hola buenas tardes como está don mario qué tal teacher buenas tardes bien 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 que bueno me da mucho gusto bueno aquí queremos hacer este videito para el canal de inglés para traileros con el amigo señor mario o javier como prefiere usted de cualquiera de los dos nombres está bien como le queramos decir ok bueno vamos a practicar el examen de inglés que hemos compartido como examen de emergencia ok y bueno ha estado estudiando usted un poco porque también trabajo pero echándole ganas ok bueno está listo vamos a comenzar rápidamente si quiere agárrese una hojita para que apunte si hay algo tiene dudas también ok bueno no vamos a hacer la más de emoción vamos a comenzar unas preguntas simples what is your first name my first name is mario javier ok what is your last name my last name is acosta sanchez what is the name of the last company you worked for my last company is transportes especializados de nuevo laredo muy bien can you name three states in the united states that you have driven in repeat as well please please name three states in the united states you have driven in por favor nombre nombre tres estados de eeuu en los que haya conducido en este caso sería ninguno ok como contestaría esa pregunta nothing nothing states i haven't been in the united states no he estado en los estados unidos i haven't been in the united states in the united states ok muy bien can you tell me your driver's license number eeuu repeat password please can you tell me your driver's license number eeuu my tell eeuu si se diria mi licencia su numero my number license my number license is one two twenty nine ok puede contestar simplemente el numero what is your can you tell me your driver's license number four one three seventy five eleven osea puede contestar en nada mas el numero si puede y si no si no eeuu the number is y el numero esta bien bien ok can you tell me your driver's license number eeuu my number license is one two nine nineteen six ok se entiende no esta bien bien acomodado pero se entiende what state is your driver's your driver's license from eeuu my license my license from is mexico de que estado es su licencia eeuu my license is is state eeuu mexico ciudad ciudad de mexico se llama el estado verdad o estado de mexico que pues creo yo que es así ok estamos hablando de que es un operador b1 mexicano que tiene licencia mexicana y de donde es por ejemplo me preguntan a mi eeuu what state is your driver's license from yo le digo tamaulipas mexico ok tamaulipas mexico usted puede decir ciudad de mexico in mexico verdad algo así o igual puede decir my driver's license is from mexico es de mexico y ya van a decir ah bueno pues ya no me importa en realidad de donde es ok do you have do you have a valid medical card yes my medical card is here y se la entrego ok nada más le estaba preguntando que si la tiene do you have a valid medical card yes i have yes i have it ok si tengo muy bien yes i have it muy bien when does your medical card expires my medical card expires in february 2022 2023 ok su licencia expira en febrero del 2023 2023 muy bien ok le voy a decir una pregunta ok si you have been placed out of service by a do t officer for a flat tire entiende que quiere decir eso no del todo dice se lo voy a explicar you have been placed out of service by a do t officer for a flat tire usted ha sido puesto fuera de servicio por un oficial del do t por una llanta ponchada la pregunta es can you drive to the truck stop 20 miles away to have it repaired no i haven't podría ser la respuesta no no i can't no no puedo no no i can't ok la pregunta es puede manejar 20 millas hasta la siguiente truck stop o gasolinera de servicio para que se lo reparen no no puede no por lo que por la pregunta que me hizo de bueno por la oración que me hizo de que estoy fuera de servicio exacto muy bien vamos con la siguiente ok the customer has unloaded your trailer and handed you the bill of lading el cliente ha descargado su trailer y le entregó sus papeles de la carga you walk out to your truck to live and the light beside the dog is red do you pull away from the dog no 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 i don't can't podría ser la respuesta así es no no puedo la respuesta es simple no puedo si es porque aquí aquí le está diciendo usted o sea ya ya lo descargaron le entregaron sus papeles usted sale caminando de la oficina hacia su camión para irse y la luz al lado de la rampa está en rojo usted se puede ir no 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 puedo tengo que esperar a que la luz se ponga verde i have to wait for the green light tengo que esperar a la luz verde ok muy bien vamos a lo que sigue las preguntas que le hace comúnmente el oficial del duty ok básicamente es de lo mismo pero más extendido ¿está bien? ¿está listo? adelante le digo algunas de estas más que preguntas son instrucciones ¿verdad? como esta la primera dice can you hand me your driver's license ¿sabe que que estoy diciendo? ¿puedo mostrarle mi licencia de conductor? si puede mostrarme puede entregarme can you hand me your driver's license me puede entregar su licencia de conducir yes sir y se la entrego muy bien y se la muestro así es la siguiente can you show me your medical card yes sir y le muestro la la tarjeta médica ok dice can you show me your medical card me puede enseñar su tarjeta médica igual si si le hacen el examen allá en el área de Texas comúnmente se lo hacen le dan una hojita así toda x este ese es su medical card ahí atrás trae vencimiento y todo igual si no quiere mostrar esa puede decirle it comes with the license viene con la licencia entonces cuando ellos meten la licencia al sistema ahí sale su su apto médico igual no está de más traer una copia y aquí está aquí está my medical card here is my medical card ok es su apto entonces cuando va integrada a la licencia sería I come I come off the license it comes with the license viene con la licencia it comes with 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 the license with the license así es ok esto es para para que estudie usted le machete y para los que estén viendo este video también ya es que no es nomás de que no es nomás de que lo voy a leer de que lo voy a leer y ya me lo aprendí no y aquí está viendo una persona real que está batallando para aprendérselos y le está echando bastantes ganas y así ustedes también gracias dice where did you start driving today donde empecé a manejar hoy si i start driving in Nuevo Laredo muy bien where did you pick up your load i pick up ip up y Nuevo Laredo ok ahorita le preguntamos donde comenzó a manejar en Nuevo Laredo ahora donde levantó su carga en Nuevo Laredo porque porque apenas va usted apenas va al viaje verdad si ok can you show me the instructions for your ELD que si puedo mostrarle las instrucciones del libro electrónico y se las muestro así es muy bien muy bien está muy bien ahora le voy a dar unas indicaciones usted me va a decir en español que es lo que le estoy diciendo y que es lo que va a hacer ok bien y si es necesario contestar algo en inglés lo contesta bien can you turn the steering wheel to the right puedo girar el volante hacia la izquierda y hago el movimiento to the right es a la derecha perdón giro el volante puedo girar el volante hacia la derecha perdón right left así es can you turn the steering wheel to the left puedo girar el volante hacia la izquierda y lo hago lo realizo así es porque no le está preguntando lo puede girar si si puedo le va a decir pues gírelo o sea que está esperando o sea es una indicación se lo dicen amablemente puede girar el volante pero en realidad es gíralo gíralo siempre les he dicho eso a los muchachos para que para que no vayan a la mera hora a estar contestando como si fuera una una encuesta o algo así es ahí va otra can you can you press the brake pedal puedo presionar el pedal de freno y realizo el movimiento con el pie ok igual le puede decir sure o yes y lo presiona bien bien esta pregunta que sigue está equivocada aquí bueno está correcta técnicamente pero no necesitamos una definición de lo que hace esta pieza estamos en una inspección entonces nos está preguntando algo que dice esto dice what does the air pressure gauge read bueno me está preguntando que que lee el manómetro de presión de aire así es que lee bueno que lee este read the gauge press air tanks break bueno dice read the pressure in the brake service air tanks presión en las tanques de servicio de aire de los frenos ok pero en realidad no le está preguntando que lee o sea eso le están haciendo una inspección y en inspección tiene mucho que ver el nivel de aire porque puede tener una fuga de aire o estar cargando aire demás y entonces está preguntando que lee se refiere a cuanto lee ok bueno entonces técnicamente creo que está mal escrita no porque sería cuanto como sería la palabra no es que no no es de how many porque no va a contar piezas así cuantas piezas o how much que tanto o no simplemente que lee que lee o cuanto lee ok what does the air pressure gauge read que lee le está diciendo cuanto marca en realidad read read the pressure este gauch gauch gauge gauch gauge perdón read read gauge gauge o gauch si perfecto one one hundred twenty p s a p s i p s i así es perdón así es usted le va a decir cuanto lee su su manómetro one hundred and twenty psi ciento veinte psi ok vamos a la siguiente está quemando teacher que bárbaro no 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 si ustedes de los que le echan muchas ganas y vamos a ver si si cierto no y sus dudas o lo que usted se está atorando muchos se están atorando igual y y a lo mejor no hay nadie que les diga eh pues y luego aquí o se quedan con el error y ya ahí se quedan con eso eso se lo llevan y aquí en este videito pues estamos mostrando que si se equivoca hay forma de de irlo corrigiendo poco a poco ok claro y que entienda lo lo más claro posible si can you turn on the left turn signal puedo puedo girar la señal eh direccional del lado izquierdo y y realizo el movimiento si puede encenderla va puede ponerla ajá can you turn the right can you turn on the right turn signal puedo encender la señal del lado derecho y realizo el movimiento para que se prenda la señal de direccional del lado derecho ok insisto porque no le está preguntando que si puede hacerlo o sea amablemente le está diciendo hazlo ok where is your permit book me está preguntando donde está mi libro de permisos y se lo muestro here is it here it is here it is aquí está si lo trae en la puerta si lo trae arriba en la cachucha lo agarra here it is aquí está porque quiere verle que traiga el dot el ICC el MC todo se lifta todo pagado ok bien where are your emergency triangles or flares me está preguntando donde traigo los triángulos de emergencia y las luces de bengala o bengalas o bengalas así es no no que tenga que trae los dos si trae triángulos o a lo mejor trae bengalas ok eso si no lo sabía perfecto o sea puede ser una o puede ser otra si pero legalmente debe traer bengalas digo triángulos perdón siempre debe traer sus triángulos bien bien ya se los muestro aquí están aquí están aquí están atrás ya va abre la cajita anaranjada aquí están muy bien nomás los ve y se acabó esa pregunta ok sería they 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 here they're here o here they are ok ahora ellos aquí están es una forma de decirlo can you turn off the engine and step out of the truck repeat answer please question la pregunta es question answer es respuesta ok can you turn off the engine and step out of the truck puede apagar el motor y bajar del camión me hubiera dado la chance me hubiera dado la chance ya iba para allá ok ya la había pescado bien apago el motor si y y desciendo de la cabina ok ahora en esta pregunta ya lo volvieron a subir al camión can you turn on the headlights eh puedo encender las luces y realizo el encendido de las luces ok y si puede decirle yes sir si señor y los prende pum como para todo si señor si señor si señor hubo ahí quien me comentó es mucho si señor pero pues es que estás hablando tratando de hablar con respeto y que te entiendan lo más posible verdad si entonces la respuesta sería yes sir y hacerlo yes sir y los prende o de acá o de acá de palanca ok ok can you turn on the high beam lights yes sir me está pidiendo que encienda las luces altas y realizo el movimiento muy bien muy bien can you hung the horn me está pidiendo que este pite el 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 claxon la corneta ok bueno nosotros como latinos ok me está pidiendo que pite la corneta muy bien muy bien muy bien ¿cuál es tu final destino mi final destino es en Houston Texas ok su destino final es Houston va a entregar en Houston ok ¿dónde te paraste y por qué? permítame pichar voy voy maestro gracias perdón tiche ya lo están hablando en un examen ándele listo sí tiche ya perdón 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 a ver disculpe o le voy a preguntar de esta forma where was your last stop where was your last stop cuando fue la última vez que me detuve así es es lo que me está preguntando sí my last stop in Loreto Texas for what for what for what for break 20 minutes 30 minutes 30 minutes 30 30 30 30 30 30 minutes ok es un decir porque si cruzo de Nuevo Laredo a Laredo Texas no le toca hacer el break de 30 minutos puede decir for fuel para combustible ok o to get groceries para agarrar abarrotes mandado ok vamos a continuar porque me queda poca pila en la cámara mire aquí le aquí le pregunto otra vez where did you last stop for fuel cuando fue la última vez que cargué combustible así es donde the last stop for fuel es la de ahorita en Laredo Texas por qué porque cruzó cruzó llenó sus tanques en Laredo y ya se fue camino Houston ok puedes ir en Laredo Texas o my last stop was in Laredo Texas ok are you exempt from keeping logs estoy exento keeping ya es donde me pierdo keeping logs de llevar bitácora estoy exento de llevar bitácora no no sir por el modelo que usted ya me explicó de acuerdo al modelo del camión es si está un exento o no está un exento así es y el tipo de viaje de reparto a lo mejor los de paquetería esos están exentos de llevar logs porque no caminan más de 100 millas algo así y los camiones del 2000 para abajo tampoco son obligados a llevar bitácora electrónica ok can you hand me your EOD me está preguntando si le puedo mostrar la este libro electrónico si si me lo puede dar porque se quita clip como si fuera gps lo desconecta muchas veces ok a veces le dice can you email me your EOD y ya se lo manda por correo y debe traer la opción de enviar por correo y pone el correo del oficial o el mismo lo agarra y pum 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 y se lo manda el solo ok entendido ok vamos a ver can you turn on the windshield wipers está preguntando que si puedo mover puedo encender los limpia parabrisas y lo realizo así es yes sir y lo prende ok yes sir es que soy un poquito irreverente y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!